Un baloflésico del conicoso, un baloflésico del conicoso Es muy fácil de cantarlo, sí, muy fácil de aprenderlo Solo tienes que frafras la fra, ya, para poder hacerlo Un baloflésico del conicoso, un baloflésico del conicoso Mira, no resulta difícil, sí, le pones su acento Ya, tan solo frafras la fra y empieza el movimiento Un baloflésico del conicoso, un baloflésico del conicoso Un baloflésico del conicoso Un baloflésico del conicoso Si estás con tu chamaca y un beso no te ha dado Mira, recurre a frafras la fra y la bra ya ha conquistado Un baloflésico del conicoso Un baloflésico del conicoso Un baloflésico del conicoso Un baloflésico del conicoso Gracias. Gracias.